voy a empezar la grabación con el permiso de ustedes voy a empezar a grabar es que me parece que funciona es que cuando pongo a grabar parece que me desactiva la cámara sí lo que estamos perfecto bueno yo les presenta les comparto el archivo miramos cómo hacemos para compartir el archivo listo de todas maneras también yo estaba en grabar la reunión porque bueno esto es una pequeña charla que tengo como de introducción a la producción audiovisual quisiera también de pronto dejarla y en mi canal por si de pronto también le puede servir a alguien más listo bueno nada primero que todo puedes presentarme a presentar yo soy alexander díaz soy realizador de cine y televisión de la universidad nacional magíster en comunicación y medios y soy docente del programa de comunicación social periodismo de la uniminuto de soacha me encargo de todo el tema que tiene que ver con audiovisual pues las compañeras me pidieron el favor de realizar esta pequeña charla para para ustedes pues yo pues con el mayor de los gustos pues accedí tenía como el tiempo y la disposición entonces pues perfecto acá estamos para ver en qué se les puede ayudar no sé si si hay algo que quieran decir chicas antes de arrancar o arrancamos de una vez no creo que si quieres podemos arrancar de una vez perfecto entonces les voy a compartir por acá mi pantalla compartirles una presentación que tengo sobre el tema para poder ir acompañando todo esto que vamos a hablar digamos que está esta es una como ya les indicaba es una pequeña charla introductoria acerca del tema de producción audiovisual digamos que es como lo básico para empezar a entender un poco el tema obviamente hay muchísimas cosas que acá no vamos a profundizar y les iré indicando también en su momento digamos algunos elementos que tienen que ver con la importancia también de de buscar nosotros mismos cierta pues digamos como cierta información para poder ahondar en algunos temas que de pronto son un poco más técnicos que requieren como como ciertas cosas más especializadas entonces es una introducción muy general a la producción audiovisual para poder arrancar con esto pues quisiera como hablar un poco de qué es eso de la producción audiovisual de dónde viene que entendemos que son todas aquellas formas de expresión es principalmente una forma de expresión que puede ser artística puede ser comunicativa social cultural con fines informativos con fines pedagógicos que se valen de las imágenes en movimiento para para ser elaboradas es como el principio muy general es decir acá la materia prima con la que vamos a trabajar cuando hablamos de de producción audiovisual hablamos de imágenes tanto visuales como sonoras por eso también la palabra es audiovisual a veces nos enfocamos mucho en la parte de vídeo pensamos mucho en el vídeo y poco pensamos en lo que implica la imagen sonora que también es muy importante entendida como imagen y no sólo como como un transmisor de información esto puede sonar un poco raro de pronto al principio pero tiene que ver con que no es lo mismo por ejemplo lo que yo estoy haciendo en este momento que es hablar y transmitir información y la manera en que la estoy haciendo en que lo estoy haciendo el tono en que le estoy haciendo las palabras digamos que elijo para transmitir la información o por ejemplo tengo un ejemplo que siempre uso como en las clases y es que por ejemplo si yo hago el siguiente sonido por ejemplo que que no se evoca ese sonido a que le suena a la noche un brillo exactamente exactamente algo así puede ser fíjense como no estoy diciendo noche no estoy diciendo grillo sino que el mismo sonido es ya una imagen no se evoca ya una imagen entonces en el audiovisual digamos que trabajamos es principalmente con imágenes aún cuando podemos tener pues obviamente palabras textos que pueden tener una carga informativa pero el énfasis de lo audiovisual tiene que ver con la imagen visuales y sonoras en el movimiento y en el tiempo ese es otro factor muy importante en la audiovisual la audiovisual tiene que ver principalmente con el tiempo hay artes que son digamos fijas y hay artes que son del tiempo y el tiempo implica cambio entonces por ejemplo cuando vemos una fotografía o cuando vemos un cuadro el cuadro es estático la fotografía estática podemos verlo dos minutos o dos horas por el cuadro va a seguir siendo el mismo en cambio cuando por ejemplo escuchamos una pieza musical o cuando vemos una audiovisual necesitamos del transcurrir del tiempo para poder apreciarlo y ese es un factor muy importante en el audiovisual se compone fundamentalmente del tiempo y de por lo tanto de la transformación entonces hay una duración que es la que vamos a aprovechar con las imágenes en movimiento para poder transmitir cualquier cosa que queramos transmitir esto nace de estos señores que tenemos acá estos señores que están ahí en esa fotografía son conocidos como los hermanos lumier que se dice que son los papás del cine ellos digamos que fueron los primeros que cogieron un aparatico que podía filmar y reproducir imágenes en movimiento y además cogieron ese aparato y proyectaron imágenes que habían filmado y cobraron una entrada para que las personas pudieran entrar y es por todas esas razones que se dice que ellos son los papás del cine el cine para para todo esto que vamos a hablar también es muy importante porque resulta que de alguna forma el cine el cine es la base de todo el lenguaje audiovisual hoy en día todas las nuevas digamos como bifurcaciones que tenemos acerca del cine perdón del audiovisual nacen fundamentalmente en el cine entonces quiero mostrarles rápidamente cuáles fueron esas primeras imágenes en movimiento que se conocieron en nuestra historia por lo menos oficialmente no porque cuando uno entra a revisar mejor la historia no se da cuenta de que de que había otras personas que también estaban trabajando el tema esto por ejemplo era la salida de la fábrica pusieron su camarita y a la salida de la fábrica y filmaron a sus trabajadores saliendo tenemos más adelante por ejemplo uno se da cuenta que estas imágenes son muy simples son lo que ahorita vamos a ver que se llaman planos generales es un plano general es decir que se ve todo el entorno se ven las personas en un entorno específico la cámara está digamos un poco lejana este es otro como cuando se van bajando del puerto entonces también tenemos otra vez un plano general por acá tenemos una película muy particular que es el desayuno del bebé también el otro día estaba leyendo un texto sobre esto cuentan que este bebé era un sobrino de los Lumière entonces es la primera película infantil de la historia pero además también es la primera película casera de la historia eso lo hace también como muy interesante y ah bueno voy a volverme un poquito acá tenemos algo también diferente el plano no es tan lejano si ustedes se fijan la cámara está un poco más cerca a esto le llamamos un plano medio porque los personajes están cortados más o menos por el ombligo y es un plano medio conjunto porque encontramos a varios personajes dentro del cuadro no se angustien por esos términos todavía ahorita les voy a dar algunos truquitos para para que podamos adentrar lo mejor en el lenguaje audiovisual pero esta digamos que tiene ese elemento distinto tenemos también esta del regador regado que es como una primera película de ficción una pequeña historia un pequeño chiste visual de hecho se ha visto mucho en caricaturas fíjense de nuevo tenemos ese plano general constante y nos van mostrando las historias que suceden ante la cámara el castigo al chico y nada esas son las pequeñas historias acá de estos personajes jugando póker voy a adelantar para mostrarles este que es muy importante que es la llegada del tren es como muy icónico este plano en la historia del cine ellos simplemente dejaron la cámara allí fija y muestra del tren llegando pero es muy bonito el plano por la composición que tiene vemos unas líneas en perspectiva que se pierden en la línea de fuga y el tren como se va acercando y se va agrandando y eso digamos que en su época causó muchísimo impacto son las personas que vieron este plano porque además ellos no estaban acostumbrados a ver estas cosas ellos nunca habían visto una película y esto era una absoluta novedad entonces cuentan los historiadores que incluso hubo personas que salieron corriendo porque pensaron que el tren los iba a arrollar entonces bueno, cosas que pasaban en la época y este que es La caída del muro que también me parece una película muy interesante porque además acá hacen un pequeño experimento con ese aparato que están hasta ahora como conociendo que posibilidades tienen se cae el muro digamos que ellos continúan trabajando esto es en Francia, esto todo se da en París y acá es donde va a suceder algo que para ellos fue sorprendente es esto, increíble, se ha reconstruido el muro esto es magia a ellos les decían los magos porque claro, este tipo de cosas que para nosotros pueden ser de pronto muy simples que de pronto hemos visto muchísimo ya estamos acostumbrados a otro ritmo del audiovisual en esa época era una absoluta novedad nadie había visto el tiempo de volverse era increíble ver el tiempo de volverse y entonces eso nos habla mucho del poder que tiene el audiovisual el audiovisual tiene la capacidad de manejar el tiempo digamos que ya para nosotros hoy en día es fácil entender que simplemente devolvieron la película pero para el espectador de esa época que nunca había visto una película esto era una novedad absoluta entonces digamos que en eso de ahí viene un poco todo lo que es el audiovisual posteriormente va a aparecer la televisión y la televisión va a permitir transmitir a larga distancia imágenes en movimiento pero todo el lenguaje con el cual producen los mensajes en la televisión está basado en lo que había desarrollado el cine el cine en principio era simplemente esos planos generales que veíamos pero poco a poco van a ir encontrando otras maneras de manejar la cámara entonces dicen, bueno, ¿qué tal si acercamos un poquito más la cámara y mostramos al personaje de pronto en ese plano medio? ¿qué tal si por ejemplo mostramos solo el rostro de la persona? ¿o qué pasa si por ejemplo movemos la cámara de un lado a otro? todas esas cosas al principio nadie las sabía porque nunca nadie había visto una película y poco a poco van a ir llegando distintos autores y van a ir proponiendo cosas y se va a ir enriqueciendo ese lenguaje cinematográfico y eso es lo que posteriormente copia la televisión para elaborar sus productos y ya hoy en día tenemos una diversidad de formas de producción audiovisual acá se me comió una N una diversidad de formas del audiovisual sobre todo con la llegada a internet la llegada a internet ha hecho que explote esto en distintos formatos entonces tenemos el cine, la televisión, tenemos los videoclips tenemos una diversidad impresionante de videos en internet con la pandemia por ejemplo vimos como se explotó también otro formato que de hecho es un poco lo que estamos haciendo acá también las transmisiones en directo que antes eran una cosa pues como de un privilegio que tenían los canales masivos de comunicación transmitir en directo antes era como que para transmitir en directo usted tenía que tener un canal enorme con una antenota y tener esa posibilidad de llegar a tantas personas en tiempo real ahora con internet todos lo podemos hacer y eso también ha transformado un montón el panorama entre muchos otros formatos de hecho las redes sociales un día han salido muchas otras cosas por ejemplo esta nueva plataforma de TikTok que en los últimos años ha cogido tantísima fuerza sobre todo en público juvenil estas nuevas generaciones que han ido llegando con su TikTok es otra forma distinta de entender el audiovisual encontramos el audiovisual por ejemplo en el Facebook entonces tienen sus videos pero también tiene sus historias cualquier empresa por ejemplo necesita usar el audiovisual porque necesita de pronto tener un video con el que publicitar sus productos o hacer algún comunicado en el ámbito educativo se usa muchísimo el audiovisual de pronto como herramienta pedagógica el audiovisual ha tenido una explosión enorme y eso lo ha hecho digamos también como ser muy importante y de allí la importancia que conozcamos por lo menos a un nivel básico estos lenguajes para hacer uso de ellos también teniendo esto claro entonces pues quiero contarles un poco cómo es el proceso de elaboración de un audiovisual entonces si vamos a ir entrando un poco en qué consiste esto esto está basado de nuevo les digo en cómo se hace desde el cine desde el cine cómo se elabora digamos que tenemos fundamentalmente cuatro momentos hay tres momentos principales y uno que es como adicional que ya vamos a ver la importancia los tres principales son la preproducción la producción y la postproducción estos tres primeros momentos de los que estamos hablando son los fundamentales y necesarios para poder hacer un audiovisual y a estos tres momentos se le suma uno que sería como el de la exhibición que es el momento en que ya tenemos el audiovisual elaborado ahora tenemos que mostrarlo porque pues si hacemos un audiovisual normalmente es para mostrarlo a otro público entonces por eso le sumamos esa cuarta etapa pero en cuanto a la elaboración del audiovisual tenemos tres etapas fundamentales que son la preproducción la producción y la postproducción entonces vamos por cada una de estas partes ¿qué se hace en la preproducción? cuando hablamos de la preproducción hablamos de toda la planificación la planificación de esa idea que queremos llevar a imágenes en movimiento esto tiene que ver desde la misma concepción de la idea desde que yo digo oiga ¿qué tal si hacemos un audiovisual sobre no sé sobre perritos o qué tal si hacemos un audiovisual sobre algún tema educativo o yo quiero hacer un audiovisual para contar una experiencia personal cualquier idea que tengamos ya ahí estamos iniciando esa fase de la preproducción una vez tenemos esa idea debemos pasar a una fase de investigación es decir esa idea inicial que yo tengo aun cuando yo crea que conozca el tema es muy importante ir a digamos a las fuentes de conocimiento a los libros, a la bibliografía para conocer acerca del tema porque aun cuando yo crea que conozca el tema seguramente se habrán dicho muchas cosas habrá información que yo no tengo clara o que no conozco y en ese sentido la investigación me permite ampliar y profundizar mis conocimientos sobre ese tema del cual quiero hacer un audiovisual esta fase es muy importante porque permite también digamos como encontrar otros enfoques nueva información me permite también por ejemplo si yo estoy hablando de un tema que ya se ha hablado mucho me permite encontrar otras maneras para tratar un tema que ya se ha trabajado entonces esa fase de investigación es fundamental y sobre todo por una razón y es que la investigación me me protege de ir a decir cosas que no son en medio audiovisual un problema que además hoy en día en internet tenemos muchísimo porque como tenemos esta herramienta a disposición de cualquier persona pues cualquier persona coge una cámara y sube un video diciendo cualquier cosa y por eso tenemos un gran problema de desinformación en las redes entonces de ahí la importancia de tener una buena investigación cuando tengo una buena investigación paso a un siguiente momento que es la elaboración de un guión un guión fundamentalmente es una guía es una guía de trabajo para elaborar un audiovisual es un texto que se elabora por escrito que digamos acá es importante tener en cuenta que el guión no es lo que va a ver mi espectador al final no es ese producto que yo le voy a entregar al espectador el guión es una herramienta de trabajo y como herramienta de trabajo debe ser muy claro y muy funcional para trabajar en el guión vamos a plasmar claramente las ideas que tenemos para hacer el audiovisual debe consignarse allí tanto en imágenes visuales como en imágenes sonoras momento a momento aquello que quiero elaborar y pues digamos cuando ya tenemos el guión pasamos ahí sí sobre la base del guión a planificar la grabación de ese audiovisual ¿qué cosas necesito? ¿necesito por ejemplo algún estudio para grabar? ¿necesito desplazarme a algún lugar para hacer esa grabación? ¿ese desplazamiento me requiere pasajes? ¿voy a necesitar alimentación para la jornada de trabajo? hay cosas que a veces uno no se piensa al momento de elaborar un proyecto audiovisual y hasta las cosas más mínimas son importantes porque si por ejemplo yo me tengo que desplazar a un lugar que está muy apartado para hacer un audiovisual y necesitaba un rollito de cinta un rollito de cinta de 100 pesos y porque no me pareció importante no lo pensé y resulta que por allá no hay una miscelánea donde comprar el rollito de cinta pues se me puede dañar toda la grabación solo porque no tengo ese rollito de cinta entonces todo eso lo determino a la luz de la revisión del guión el guión cuando yo voy viendo el guión yo voy diciendo bueno necesito esto necesito lo otro necesito de pronto si voy a hacer algo de ficción necesito actores o si voy a hacer algo de no ficción voy a hacer algún entrevistado necesito algún entrevistado entonces ¿qué entrevistado necesito? ¿qué preguntas le voy a hacer? todo esto va a surgir a través de la revisión del guión y entonces lo planificamos con dos tres herramientas fundamentales uno es el presupuesto que es como definir los gastos que nos va a implicar nuestra producción cada cosita que necesitemos la tenemos que anotar y vamos a determinar cuánto cuesta cada una de esas cositas desde la alimentación pasajes salarios alquiler de equipos cualquier cosa que se pueda necesitar cualquier cosa que implique dinero o gestión porque no todo implica dinero también puede ser que yo pueda gestionar algunas cosas pronto hacer algún intercambio pedir algún favor pero son cosas que se necesitan conseguir otra cosa ahí fundamental es el cronograma que es la planificación de todo el proyecto en términos de tiempo cuánto tiempo me voy a demorar haciendo la preproducción cuánto tiempo me voy a demorar haciendo la grabación cuánto tiempo me voy a demorar editando ya vamos a ver esa otra fase y si voy a contemplar también la edición esto es el cronograma y hay algo que también esto es un poco más específico más especializado pero es bueno conocer que existe y es los planes de rodaje que es algo similar al cronograma pero el cronograma nos planifica todo el proyecto en cambio los planes de rodaje es una planeación de sólo los días de grabación y esto es importante porque no se graba necesariamente en el orden en el que va a estar el audiovisual al final nosotros normalmente vemos una película pues ya terminada entonces vemos la vemos en el orden en el que va la historia o por ejemplo un documental lo vemos en el orden en el que se tienen que desarrollar los temas pero lo más seguro es que esta película o este documental no se haya grabado en ese orden porque no es práctico porque de pronto yo necesito que un entrevistado por ejemplo salga al principio del documental hablando de del problema del que vamos a hablar pero va a salir también en la mitad del documental y por allá al final vuelve a salir o sea no sale seguido pero yo no voy a hacer tres entrevistas distintas para tener esa información yo lo que voy a hacer es una sola entrevista donde me dé toda la información y luego en la edición lo separo pero si me pusiera a hacer las tres entrevistas en momentos distintos para grabar en el orden que va el documental voy a tener que hacer tres viajes voy a tener que sacarle tres citas al entrevistado entonces va a ser muy complicado en la ficción por ejemplo pasa digamos que yo tengo una escena al principio de la película que se da en la casa yo siempre uso el ejemplo de Caperucita entonces al principio en la casa de Caperucita está la mamá le dice que le lleve las galletas a la abuelita y resulta que al final de la historia Caperucita vuelve a su casa yo no voy a grabar primero la escena de Caperucita luego el bosque luego la abuelita y luego volver a la casa porque me implicaría grabar en dos momentos distintos en la casa si ya estoy en la casa puedo grabar la primera escena y la última así no vayan en ese orden pero ya estoy en esa casa porque es que estoy alquilando el lugar donde voy a grabar la casa estoy acomodando todos los elementos de dirección de arte los actores que necesite entonces eso lo que nos implica es que la grabación no se hace en el orden en el que va la película y como no se hace en el orden en el que va la película yo necesito determinar cuál es el orden más adecuado para grabar lo que sea que vaya a grabar y para eso se hace ese plan de grabación uno dice bueno primero vamos a ir a tal lado y ahí hay que aprovechar para sacar dos entrevistas y sacar imágenes de esto y sacar imágenes de lo otro luego nos vamos a mover hasta tal lado cuánto nos demoramos moviéndonos y allá donde vamos a llegar qué es lo que vamos a hacer qué imágenes vamos a conseguir qué entrevistas vamos a hacer y ya después miramos cómo ordenamos eso pero que en esa grabación podamos tener todo lo que necesitamos con el menor tiempo posible y la menor cantidad de recursos económicos posibles ahí cuando ya tenemos eso planificado ahí hemos acabado lo que es la fase de preproducción toda la planeación entonces ahí sí podemos pasar a grabar y eso es lo que conocemos como la fase de producción ya lo que vamos a hacer es ejecutar ese plan que hemos venido planeando entonces decimos listo ahora sí nos vamos cojamos la camarita cojamos una grabadora de sonido si necesitamos luces eso es lo que necesitemos vamos a grabar y empezamos a grabar según el orden que hemos establecido siempre nos van a ocurrir imprevistos siempre vamos a tener problemas siempre van a pasar cosas que no esperábamos buenas o malas y eso es inevitable cuando hacemos videos pero entre mejor planeación tengamos más fácilmente vamos a poder afrontar esos problemas que se nos presenten vamos a tener mayor capacidad de improvisación vamos a poder actuar digamos como en consecuencia mucho mejor cuando ya tenemos todo grabado normalmente esta fase es muy corta pero pues es muy importante porque es donde elaboramos nuestro video pasamos a lo que se conoce como la postproducción la fase después de la producción que es esta fase ahí es donde uno coge todo ese material que grabó y lo va a ordenar y le va a dar la forma final que va a tener nuestro video o película o documental o lo que sea que estamos haciendo como se graba en desorden acá lo ordenamos lo pulimos si necesitamos meterle efecticos si necesitamos hacerle correcciones si necesitamos cualquier cosa que necesitemos de pronto meterle una voz en off los créditos el título todas esas cosas que ya dan forma al final a la película se hacen en la fase de postproducción para eso hoy en día pues se usan unos programas de edición que son los famosos programas de edición no lineal hoy en día hay muchísimos encontramos programas como Adobe Premiere como Final Cut pero incluso hoy en día que se hace mucha producción por los celulares también encontramos programas de edición para celulares yo por lo menos para videos cortos sencillos que no me requieren como algo muy profesional uso por ejemplo un programa que se llama InShot que es una aplicación que se llama InShot me ha parecido como sencilla de manejar permite buenas cosas básicas pero que me permiten un buen trabajo para videos muy sencillos entonces hay una gran diversidad allí de elementos y cuando ya tenemos allí nuestro audiovisual digamos terminado ahí es donde viene esta cuarta fase de exhibición ¿qué es lo que pasa con esta fase de exhibición? es importante porque a veces no pensamos en la manera en la que vamos a hacer llegar ese producto a nuestro a nuestro espectador entonces sucede que hacemos muchos videos los subimos a internet porque pensamos que ya con internet eso ya todo el mundo nos ve porque internet pues que cualquiera de cualquier parte del mundo entra a mi a mi a mi página o a mi fanpage o lo que sea pero resulta que eso no es tan así porque en internet hay muchísimos contenidos pero muchísimos y se están subiendo horas y horas y horas de video miles de horas de video por minuto a internet entonces la pregunta es que me garantiza a mi que ese público al que le quiero llegar vaya a ver mi video entonces yo tengo que tener una estrategia para que eso que yo estoy elaborando le llegue efectivamente a ese espectador al que le quiero llegar y ahí es donde entra esa fase de promoción digamos hay que promocionar eso que voy a sacar que hacer bulla y que la gente sepa que lo voy a sacar la distribución bueno la exhibición realmente iría primero la exhibición es como tener espacios donde se hagan muestras donde por ejemplo hacemos un lanzamiento invitamos gente para que lo vean para que se vayan a la casa y digan oiga vean que sacaron este video de pronto lo van a sacar por internet para que estemos pendientes para que la gente lo haya visto y difunda de pronto en un cine club de pronto en un festival hay muchas opciones de exhibición lo que por ejemplo vemos en los cines cuando vamos a un cine y vemos una película eso es cuando la película está en fase de exhibición cuando está en los cines y otra cosa es la distribución que es donde ya después de haber pasado la fase de exhibición es donde queda la película donde la puedo encontrar ah entonces que la encuentro en Netflix o la encuentro en YouTube o la encuentro en una biblioteca o la encuentro en alguna página eso ya es como la última fase claro para que la gente vaya y la vea en mi canal de YouTube o lo que sea que yo tengo primero yo tengo que haber hecho esas otras dos fases para que la gente sepa que está ahí para que la gente sepa que existe si no por eso es que nos pasa muchas veces que subimos un video a internet y pues llega a 10 vistas y resulta que esas 10 vistas 8 vistas son de mi mamá y dos vistas son mías y pues nadie nadie lo vio porque no no tuve una planeación de cómo iba a hacer realmente que eso llegara al público nadie se enteró nadie se enteró que lo iba a sacar entonces hay que tener una buena planeación en ese sentido esas son las que llamamos las fases de una producción audiovisual ahorita vamos a profundizar en algunos elementos pero bueno no sé hasta ahí cómo vamos si va siendo todo claro si tienen preguntas dudas todo bien ahí listo bueno entonces pasemos digamos un poco a desglosar esto por ejemplo hay una cosa que ah bueno ya hablábamos del guión el guión es esa herramienta que nos permite elaborar nuestro audiovisual ya lo veíamos y el guión digamos que es distinto trabajar un guión para formatos de ficción a trabajarlo para formatos de no ficción cuando hablamos de no ficción hablamos de documentales noticieros eh magazines cosas de alguna manera que no sobre las que no tenemos control ahí radica la gran diferencia que en en el caso de la ficción cualquier cosa que yo planee cualquier cosa que yo haga eh yo tengo el absoluto control de ese de ese elemento es decir si mi película implica una ballena en la luna yo puedo poner en el guión hay una ballena en la luna y no voy a tener ningún problema porque es ficción tengo que hacer una ballena en la luna ya yo miro como la hago yo miro si la hago en animación si visto a mi tía de ballena si de pronto voy a hacerlo en 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 dibujitos como sea que yo lo quiera hacer pero tiene que haber una ballena en la luna pero que pasa si estoy haciendo un documental sobre ballenas en la luna entonces pues resulta que de pronto yo no hice una buena investigación y pensé que habían ballenas en la luna y me fui para la luna me conseguí el pasaje allá con con viajes espaciales y llegué a la luna con todos mis equipos con todos mis equipos de producción y encuentro que no hay ballenas en la luna pues no puedo falsificar no puedo ponerme a disfrazarme yo de ballena porque es un documental se supone que tiene que ser real entonces que sucede allí yo tengo entonces que modificar mi documental para adaptarlo a la realidad y entonces tendría que hacer un documental sobre por qué no hay ballenas en la luna cambia la idea porque en el documental porque en el documental yo salgo a la realidad a ver qué encuentro mientras que en los formatos de ficción yo creo la realidad que quiera contar cualquiera que sea por cercana o lejana que sea a la realidad pero yo tengo todo el control de lo que voy a narrar y eso hace que cuando voy a hacer un guión pues hayan fuertes diferencias de la manera en que se escribe el guión entonces hay dos formatos fundamentales que ya voy a mostrarles brevemente cómo se hacen pero ambos formatos eso sí comparten una cosa y es que cuando hacemos un audiovisual esto es similar a cuando escribimos un libro o hacemos cualquier otro elemento creativo existe digamos como una estructura dramatúrgica una estructura dramática esto viene digamos que muy de de por allá de la poética de Aristóteles Aristóteles cuando escribió la poética él estudiaba cómo era esto del teatro qué era esto del teatro por qué nos gustaba tanto el teatro y entonces una de las cosas que él va a encontrar es que el teatro tiene una estructura que es la famosa estructura del cuento que es como el inicio el desarrollo y el desenlace cuando tenemos digamos como una historia normalmente lo que tenemos es un personaje al que le sucede alguna cosa algo le pasa el personaje va bien vive su vida bonito todo le va muy bien y de repente tiene un problema le ocurre un evento algo le sucede que desestabiliza su vida que le plantea un objetivo y eso lo obliga a moverse por ejemplo el caso de Caperucita cuando se enferma su abuelita eso obliga a Caperucita a tomar acción si no se enfermaba la abuelita pues no habría cuento porque no pasa nada Caperucita sigue su vida normal pero al haber un problema eso obliga a Caperucita a moverse eso es lo que vamos a contar en el inicio en el inicio de una historia sea documental o sea de ficción lo que vamos a hacer es plantear nuestro personaje el universo en el que se desarrolla el personaje digamos en el caso de Caperucita tenemos un universo donde los animales hablan donde hay un cazador en el bosque ese tipo de cosas pero también en la no ficción hay universos si yo por ejemplo quiero hacer la historia de un barrio que está de pronto de pronto está en las laderas de Bogotá ese es el universo de ese barrio y tengo que explicarlo también donde estoy contando la historia y quién es mi personaje y también allí voy a encontrar cuál es la problemática de ese personaje o en otros casos digamos donde no necesito contar una historia como tal sino que necesito explicar un tema a través de un video pues también lo que puedo plantear acá es la pregunta ¿cierto? entonces yo digo por ejemplo voy a hacer un video sobre producción audiovisual pues puedo empezar diciendo ¿qué es la producción audiovisual? ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿se han fijado que por todo lado tenemos videos? esa es la manera de arrancar ¿cierto? generarle esas preguntas entonces eso sería el inicio de cualquier video cualquier pieza audiovisual luego tenemos el desarrollo ¿el desarrollo qué sería? es en una historia cuando creamos una historia de ficción o de no ficción sería digamos como mostrar los distintos puntos de giro o peripecias eso se llama así en la gramatoria puntos de giro o peripecias que son momentos donde la historia da un giro completo cuando creo que va a pasar algo pasa otra cosa totalmente distinta digamos cuando el policía ya va a descubrir al criminal resulta que el criminal no es el que estaba pensando sino es un amigo cercano del policía y entonces ahí uno dice no puede ser esto no me lo esperaba entonces lo que dicen los guionistas es que nuestro espectador siempre debe estar pensando ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora qué va a pasar? entonces esas son las historias que nos enganchan ¿no? que uno va leyendo y pasa algo y dice ¿y ahora qué va a pasar? esa es la pregunta en documental también pasa ¿no? en las historias de no ficción entonces de pronto estamos contando la historia de este chico que vive en un barrio periférico de Bogotá y que él vive con su familia y todo está muy bien hasta que un día un amiguito de él no sé le ofrece una droga por ejemplo entonces uno dice ay no puede ser ¿qué va a pasar ahora con el chico? entonces empieza a suceder un montón de cosas ¿cuáles son esas cosas por las que va pasando? porque como en el planteamiento en el inicio nosotros planteamos un conflicto ese problema que se le presenta al espectador lo que va a pasar en el desarrollo es que van a ser los distintos momentos los distintos problemas por los que el personaje tiene que pasar para lograr su objetivo o no lograrlo pero es toda la lucha toda la pelea que da para llegar allá para ver si lo logra o no lo logra digamos el caso de caperucita para llegar a donde la abuelita y darle sus medicinas por ejemplo ¿qué tantas cosas tiene que pasar? ¿por qué tantas cosas se tiene que enfrentar? ¿qué tantas cosas tiene que superar para poder o no lograr su objetivo? eso sería el desarrollo en el caso de un video que no sea una historia sino que estemos explicando por ejemplo un tema ese desarrollo serían los distintos tópicos los distintos temas que tenemos que explicar para poder que quede digamos como claro ese tema ¿cierto? entonces bueno primero ¿de qué tengo que hablar? y después ¿de qué tengo que hablar? ¿y en qué orden lo tengo que decir? porque de pronto si explico una cosa primero de pronto no se entienda porque no he explicado otra antes entonces tengo que tener bien planeado en qué orden voy a decir las cosas eso sería como el desarrollo y cuando ya hemos pasado por todo ese desarrollo viene el desenlace entonces el desenlace en una historia es ese momento donde nuestro personaje consigue o no consigue su objetivo es el momento donde la historia se resuelve donde sabemos si es un final feliz o un final triste por ejemplo eso vendría a ser el desenlace y en de nuevo en una digamos en un video que sea explicativo sobre algún tema ese desenlace vendría a ser como la conclusión de todo lo que hemos venido explicando o todo lo que hemos venido contando y esa estructura ya es lo que vamos a pasar digamos como a a un guión entonces rápidamente les voy a mostrar un par de herramientas acá comparto acá la pantalla que es lo que yo hago digamos para hacer un guión tanto de ficción como de no ficción lo que hago es plantear algo que se llama una escaleta una escaleta hagan de cuenta que es como un esqueleto es como la estructura entonces yo lo que voy a hacer es definir cuáles son esos distintos puntos por los que va a pasar supongamos que voy a hacer un audiovisual sobre la la historia de Caperucita entonces yo digo bueno cuál sería el primer punto que le pasa a Caperucita cuál es ese conflicto cuál es el detonante de la historia entonces diríamos bueno Caperucita vive cerca de un bosque y un día su abuelita se enferma ¿cierto? entonces ya ahí tenemos el primer punto de la historia se enfermó la abuelita ahora bueno eso que implica aquí la mamá le ordena llevar llevar alimentos y medicinas listo entonces ya después yo digo bueno tengo ese primer punto así es que arranca la historia ¿qué sigue? ¿cuál sería el siguiente momento? entonces yo digo no bueno puede ser que el siguiente momento sea que Caperucita se encuentra con el lobo y este la envía por un camino equivocado ¿cierto? entonces ya tengo un siguiente punto entonces ya después el lobo bueno puedo agregar el lobo hacia adelante o puedo ponerlo en otro punto bueno y yo voy decidiendo ¿cuáles son los puntos clandos? yo puedo decir acá el lobo se adelanta devora a la abuelita y la suplanta ¿listo? entonces un siguiente punto sería Caperucita llega acá cuando cuando trabajo este ejercicio con los estudiantes ellos me suelen decir ahí va la parte de ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿qué boca tan grande tienes? yo digo sí pero no eso todavía no lo trabajamos acá porque esa es la manera de contar las cosas pero acá necesitamos saber son los puntos importantes para tener claridad después ahí sí sobre cómo la va a contar pero primero tengo que saber por dónde paso entonces acá Caperucita llega y el lobo la devora también y luego bueno llega llega un cazador y rescata a Caperucita rescata a Caperucita y a la abuelita entonces cuando yo tengo ya la estructura puedo ser un poco más específico puedo detallar algunas cosas como para tener mayor claridad pero es tener claros cuáles son los puntos yo ahí yo empiezo a revisar si está bien esa estructura será que me falta algo será que de pronto hay algo que no vaya en ese orden yo diría por ejemplo acá que este cazador no sale de ningún lado entonces como que raro porque sale ese man ahí de dónde salió me lo inventé como porque no tenía cómo solucionar la historia digo ah bueno voy a ponerlo en algún punto donde pueda quedar bien y no salga al final como que como que yo me lo inventé entonces lo voy a poner por acá en el segundo punto a pedruchita se encuentra con el cazador y este le advierte de los peligros del bosque discúlpenme ahí los ruidos que están haciendo como una construcción acá al lado entonces vemos que no que no vayan a hacer mucho ruido bueno entonces ahí ya tengo mi estructura ahí sí paso a elaborar mi guión entonces cuando voy a hacer un guión de ficción yo voy a trabajarlo de una manera y cuando voy a hacer un guión de documental o de no ficción lo puedo trabajar de otra manera si fuera a ser un guión de ficción yo podría hacer algo que se llaman los encabezados de escena entonces yo puedo decir por ejemplo escena 1 esto es muy famoso de los guiones escena 1 interior casa de caperucita día esto es lo que se llama un encabezado de escena esto nos indica el número de la escena si se da en un interior o un exterior en qué locación es decir qué lugar se da y si se da de día o de noche entonces uno según cuántas escenas que vayamos a escribir pues vamos poniendo digamos escena 1 escena 2 y vamos indicando las cosas luego hay algo que se llama el cuerpo de la escena entonces yo ahí qué es lo que hago yo voy a describir todas las acciones como no digamos el guión no es lo que va a ver el espectador al final lo que les decía ahorita no es el producto final yo lo que tengo que hacer es muy claro con qué quiero que se vea en la pantalla no me voy a preocupar tanto porque suene bonito porque sea poético eso no me importa acá lo que me importa es que sea muy claro para la hora de ir a grabar lo tengamos claro entonces yo digo por ejemplo es una casa es una casa humilde y bien decorada al lado del bosque en la cocina se encuentra una niña de 8 años con una caperuza roja una señora su mamá entra a la cocina y la toma y la toma por el hombro digamos digamos que esa sea la acción ese es el segundo elemento de un guión de ficción esta descripción ahí voy contando todo lo que va pasando todo lo que se vea todo lo que se escuche lo voy describiendo y el tercer elemento son los diálogos eso se pone por aparte por aparte entonces yo digo acá mamá de caperucita eso normalmente se pone centrado se resalta para que lo podamos ubicar fácilmente dentro del texto y pongo el texto que quiera poner entonces digo mamá de caperucita y entonces le dice caperucita necesito que vaya a la casa de su abuelita porque se enfermó y si hay otro diálogo lo pongo y bueno en fin eso es más o menos lo que se trabaja en el guión de ficción si necesito después hay más acciones entonces pongo otra parte de esto del cuerpo de escena y lo voy desarrollando según como vaya como yo me estoy imaginando que es la película esto lo hago basado en esto acá por ejemplo ya saqué esta partecita entonces yo digo después bueno voy a hacer otra escena y en esa otra escena voy a sacar esto luego digo otra escena voy a sacar esto y así se va desarrollando el guión de ficción ahora que pasaría si no fuéramos a hacer la historia de ficción de caperucita sino vamos a hacer un documental sobre lo de caperucita entonces ya eso vamos a suponer que vamos a entrevistar a caperucita y vamos a entrevistar al lobo y vamos a entrevistar a la abuelita para ver cómo fue la historia pero es el documental entonces claro como ya es real la cosa entonces no puedo manejar el mismo guión entonces yo el que uso yo lo que hago es una tabla con algunas casillas digamos este número de casillas entonces ya acá vamos a trabajar es por secuencias y vamos a tener una columna donde escribimos la imagen o una columna donde escribimos el sonido porque siempre tanto en ficción como en documental en el guión escribimos lo que se ve y lo que se escucha nada más porque eso es lo que va a recibir el espectador después imágenes y sonido nada más entonces tenemos la imagen el sonido puedo poner una columna donde voy calculando el tiempo de cada parte parcial y el tiempo total que llevo estas dos últimas son opcionales pero son útiles para uno llevar control sobre lo que va haciendo y yo lo que puedo hacer es como entonces vuelvo acá a la escaleta y digo bueno la primera parte secuencia 1 entonces que es lo primero dice Caperucita vive cerca de un bosque entonces bueno digamos que acá tengo que hablar sobre quién es Caperucita y cómo vivía entonces yo quiero arrancar con vamos a suponer que es documental entonces yo digo imágenes de la casa de Caperucita quiero me estoy imaginando un documental arrancando el bosque la entrada y algunas partes como la cocina y la sala digamos también quiero ver a la mamá de Caperucita por ejemplo entonces vamos a entrevistar a la mamá de Caperucita entonces digo la mamá de Caperucita entrevistada en la sala por ejemplo digamos que es nuestro personaje que vamos a entrevistar y en la parte de sonido vamos a poner lo que se escuche entonces ¿qué se escucha? se escucha por ejemplo la música las entrevistas también yo las pongo en la parte de sonido ¿qué es lo que van a decir? acá tengo quién va a aparecer y dónde va a aparecer pero en la columna de sonido va a poner qué va a decir entonces digamos que acá mientras estamos viendo las imágenes voy a poner una música de misterio esta es la historia de Caperucita algo así como si fuera no sé séptimo día entonces Caperucita Roja en séptimo día esa música así toda de suspenso entonces voy a poner acá música de suspenso indico quiero algo así de pronto si ya sé cuál música voy a poner pues la pongo pero si tengo una idea pues bueno pongo música de suspenso de pronto quiero poner una voz en off de un narrador eso se escucha entonces voy a poner narrador entonces voy a poner acá el narrador lo va a pagar para que diga lo que yo quiera que diga puedo poner exactamente lo que va a decir entonces yo voy a poner no sé qué podría ser esta es la historia de una inocente niña que creyó en las mentiras de un lobo esta es la historia de una inocente ya me estoy imaginando el narrador como con toda la parafernalia ahí en el cuento y entonces ahí aparece digamos que la mamá de caperucita en este momento voy a bajar esto acá un poquito y entonces acá quiero que la mamá diga como no mi niña nunca pensó que le iba a pasar algo así ella era una niña muy tranquila muy juiciosa muy estudiosa quiero que ella me cuente cómo era caperucita antes de que ocurriera toda la historia entonces ahora lo que pasa es que como yo la voy a entrevistar a ella yo no sé exactamente ella qué me va a decir yo puedo tener una idea de qué le quiero preguntar yo ya hice la investigación yo sé qué fue lo que pasó pero yo no voy a saber las palabras exactas con las que me va a decir lo que me va a contar entonces yo puedo acá más bien contar los temas de los que quiero que ella me hable la mamá nos habla de cómo era caperucita antes de que ocurrieran todos los eventos por ejemplo por eso es que después la mamá de caperucita en otra parte puede salir diciendo otra cosa puede salir diciendo qué fue lo que pasó cuando llegó el cazador o después puede salir en otra parte o sea yo puedo revolver las entrevistas las distintas partes de las entrevistas para contar cada cosa acá por ejemplo también puede salir la abuelita entrevistada en la casa del bosque la abuelita vive en el bosque yo no entiendo ese cuento porque ese cuento tiene cosas muy raras que hace esa abuelita por allá viviendo sola en el bosque en vez de vivir con caperucita y la mamá pero bueno entonces la abuelita vive en el bosque entonces ya la vamos a entrevistar entonces la abuelita también nos cuenta entonces abuelita nos cuenta cómo era caperucita como nieta antes de que antes de que ocurriera en todos los eventos entonces no ella era una nieta fabulosa ella venía y me visitaba y bueno entonces fíjense cómo vamos construyendo de alguna manera esto son dos entrevistas distintas pero nos están hablando de este primer momento de cómo era el personaje al principio bueno no sería este primer momento acá tendríamos que cambiar la escaleta acá tendría que decir la escaleta por ejemplo quién era caperucita entonces claro ya tenemos este punto entonces acá lo vamos desarrollando fíjense es el guión en el que desarrollamos esa estructura inicial entonces hago primero estructura y luego paso al guión y acá qué es lo que vamos a hacer en tiempo parcial yo digo cuánto se va a demorar esto digamos que un minuto listo perfecto y como no llevamos más pues acá en tiempo total también llevo un minuto y si en la secuencia dos que digamos en la secuencia dos digamos que la escaleta dice eh por qué caperucita salió de su casa ese día digamos que eso sea que tenemos que explicar que la abuelita se enfermó que la mamá no podía ir porque estaba lavando ropa todo eso lo tenemos que explicar entonces digamos que esa sea la secuencia dos la desarrollamos acá también según si queremos poner imágenes de archivo si queremos poner la voz en off si queremos las entrevistas lo que sea que vayamos a poner componemos ese momento y acá entonces digamos que llevamos un minuto digamos que este segundo momento se va a ver se va a dar en un minuto y medio un minuto treinta entonces acá sumamos llevo un minuto más un minuto treinta pues llevo en total dos minutos treinta esto que luego me permite estas columnas de tiempo saber cuánto tiempo se me está yendo en total en el documental o en el producto de no ficción que esté haciendo porque en la ficción vamos a diferenciar el documental en la ficción cada página de guión se calcula más o menos por un minuto yo no sé por qué eso funciona pero funciona si usted tiene un guión de siete minutos muy probablemente el corto le va a durar siete minutos eso es no sé cómo funciona pero es así toda la experiencia que yo he tenido y todo el mundo en el audiovisual lo sabe que eso es así cambio el documental esto puede ser más tiempo menos tiempo uno no sabe cuánto va a durar la entrevista qué van a decir entonces uno trata de hacer acá un cálculo de tiempo porque pues a veces pasa que uno necesita un producto de diez minutos y no puede ser ni más ni menos porque es el tiempo que tengo para mostrarlo entonces tengo que tener muy bien calculado eso eso sería digamos como en términos generales el guión yo con todo esto de todas maneras sí les quería decir una cosa y es que sé que todo esto es mucha información para una charla tan corta entonces no se angustien esto es esto es todo lo que uno ve en toda una carrera entonces hay un curso que yo tengo de audiovisual en mi canal de YouTube que tiene digamos como distintas distintas partes hay distintos capítulos y está como como muy detallado yo les voy a dejar esa es una lista de reproducción les voy a mostrar es este de acá entonces acá tenemos un capítulo de nueve minutos sobre investigación uno de diez minutos donde se explica solo lo de dramaturgia hay uno de veinte minutos donde explico muy bien lo de guión para ficción y documental cómo se hace la producción la gestión de proyectos todo el tema del lenguaje audiovisual todo el tema de sonido y todo el tema de edición y montaje y de todas maneras también hay muchos tutoriales en internet donde uno puede seguir lo que me interesa que es en esta pequeña conversación que ustedes sepan cuál es cuál es la ruta como para saber más o menos cómo hacer esto y también sepan qué tipo de información buscar en el momento en el que quieran hacer cualquier cosa que quieran hacer ahora también es importante saber que todo esto que estamos viendo acá es la forma profesional de trabajar las cosas todo esto se puede simplificar y adaptarlo a nuestra manera de trabajar a nuestras condiciones a nuestros intereses entonces no se tiene que seguir necesariamente a rajatabla podemos adaptarlo pero es como para que tengamos como esa idea ahí está un poco cómo es el guión cómo se estructura una historia ahora una cosa que sí es importante es el tema del lenguaje audiovisual cuando nosotros ya tenemos nuestro guión tenemos que llevar eso a imágenes porque acá todavía tenemos son palabras pero lo que queremos hacer son imágenes en movimiento entonces para eso hay algo que se llama el lenguaje audiovisual y el lenguaje audiovisual es la manera en que plasmamos esas ideas en la pantalla entonces tenemos tres cosas básicas la escala de planos los ángulos de cámara y los movimientos de cámara la escala de planos es eso que les contaba de qué tan lejos está la cámara de lo que está filmando si está muy lejos se ve mucho se ve todo el paisaje estamos hablando de un plano general si está más cerquita de pronto estamos hablando de un plano medio cuando el personaje recortado acá si es solo la cara entonces tenemos un primer plano hay una escala de planos y esos distintos planos tienen unas funciones también hay unos ángulos de cámara que es desde donde la cámara nos muestra entonces por ejemplo acá por ejemplo yo estoy en un contrapicado si ahí me están viendo esto es un contrapicado pero esto es un picado por ejemplo esto acá me está mostrando la cámara desde arriba eso que implica eso implica que si yo por ejemplo poniéndome así en contrapicado yo me veo grandote me veo mejor dicho y por eso pongo la cámara desde ahí para que me vean grande pero yo soy chiquito entonces yo quiero que me vean más grande entonces vean cómo cambia la narración según desde dónde pongo la cámara esos son los ángulos de cámara y los movimientos de cámara pues claro es que no es lo mismo tener la cámara quieta a que la cámara se acerque ¿cierto? o que esté desde acá cerquita ahí se aleje o que la cámara haga un movimiento así descriptivo todo eso nos da distintas opciones de narración en imágenes una cosa es la historia que queremos contar y otra es cómo la queremos contar entonces para eso les voy a mostrar precisamente un pequeño fragmentico de uno de esos videos el del tema del lenguaje audiovisual donde hablamos de la escala de planos me confirman cuando capturamos imágenes con nuestra cámara lo que estamos haciendo es encuadrar es decir definir que va dentro del cuadro y que va afuera del cuadro ese encuadre que nosotros realizamos con la cámara puede tener distintas dimensiones respecto al objeto que estamos encuadrando en ese sentido podemos tener distintos valores de plano dependiendo de lo lejano o cercano que esté al objeto que filmamos el gran plano general es un plano muy amplio donde se ve un gran paisaje y la figura humana se ve muy pequeñita o no se ve en el plano general la figura humana se ve entera y en relación con su contexto el plano americano nació con las películas de vaqueros y corta por debajo de la ruina el plano medio corta más o menos por el ombligo y es ideal para diálogos y entrevistas y en las últimas noticias el primer plano nos acerca mucho más al rostro del personaje y nos permite conectar con sus emociones el plano detalle o primerísimo primer plano nos muestra una parte del rostro del cuerpo o un objeto en particular por otro lado tenemos los ángulos de cámara que tienen que ver con la altura que tiene la cámara respecto al objeto que está filmando veamos de qué se trata en el ángulo normal la cámara se ubica a la altura de la mirada del personaje y nos muestra neutralidad en el ángulo contra picado la cámara se ubica por debajo de la mirada del personaje lo que hace que el personaje se vea más grande e imponente en el ángulo picado la cámara se ubica por encima de la mirada del personaje lo que hace que se vea más pequeño e indefenso el ángulo cenital es una mirada directamente desde arriba es como la mirada de dios el ángulo nadir es una mirada directamente desde abajo es como la mirada del diablo bueno ahí está un poco ahí como por por pura introducción igual les voy a dar los videos como para que los puedan ver más completos pero es para que se fijen realmente por dónde pasa el audiovisual este es como un momento fundamental del audiovisual y es saber qué hacer con la cámara saber qué implica que yo me haga más lejos o más cerca eso tiene unas implicaciones en la forma de la narración frente al espectador por sencillo que sea el video que yo esté haciendo así yo esté haciendo una simple transmisión como en estos momentos yo por ejemplo en este momento pusiera la cámara muy lejana pues eso nos desconecta mucho frente a todo lo que yo les estoy diciendo también si la pongo muy cercana pues se sentiría muy extraño imagínense yo dando toda la conversación acá así sería muy raro entonces hay que saber cuál es el plano adecuado para según lo que yo quiera trabajar por sencillo que sea lo que esté haciendo así sea una simple transmisión pero ese lenguaje audiovisual es importante eso además también nos permite ver con otros ojos cualquier producto audiovisual que veamos porque ya ustedes después de esta charla cada vez que vean un audiovisual van a estar pensando esto es un primer plano esto es un plano americano esto es un plano general y van a ver que están puestos ahí por razones particulares normalmente cuando uno no sabe estas cosas uno ve los audiovisuales y no se fija en eso pero lo siente pero cuando ya conocemos esto uno entiende mucho más los audiovisuales que está viendo entonces eso me parece bien interesante y tenemos el lenguaje audiovisual y bueno lo que les decía acá un poco el tema de la planificación de una grabación esto ya digamos como que ya lo explicamos y es tiene que ver con entender que las grabaciones no se hacen en orden sino que se deben planificar de la forma que sea más efectiva y más económica y más práctica también de pronto a veces por ejemplo hacer un audiovisual es complicado a veces porque requiere muchas veces trabajo en equipo y coordinarnos como equipo a veces es muy difícil todo el mundo tiene tiempos distintos tiene compromisos distintos entonces planificar la audiovisual también nos sirve para decir bueno vamos a sacar un fin de semana y en ese fin de semana vamos a hacer esto y esto y esto y lo vamos a hacer en este orden y nos permite sacar absolutamente todo entonces esa planificación es fundamental y bueno cuando ya tenemos todo grabado hemos planificado usamos el lenguaje audiovisual para grabar todo aquello debemos llegar entonces ahora sí al momento de la postproducción que es donde le damos el orden al material este señor que vemos acá fue un gran teórico del montaje y eso que ven ustedes que está haciendo ahí era como se hacía la edición antes antes el cine era un rollo de fotos muy 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 largo así como ustedes ven ahí entonces digamos que el audiovisual son muchas imágenes por segundo es lo que nos da la ilusión de movimiento pero realmente son muchas imágenes fijas y entonces eran rollos de fotos muy largas y uno tenía que estar como buscando en el rollo de fotos desde dónde hasta dónde acaba el plano y tenía que cortar y de pronto en otro rollo estaba el otro pedacito y usted buscaba y cortaba y tenía que pegar eso y ahí poco a poco iba armando la película era muy complicado hoy en día tenemos otras opciones mucho más prácticas entonces tenemos estos programas de edición no lineal que les contaba programas como Premiere programas como Final Cut voy a buscar por acá rápidamente un tutorial para que se fiquen vean tutoriales hay montones en internet que nos enseñan sobre desde los primeros pasos hasta cosas mucho más especializadas yo uso Premiere en lo personal pero vamos a dar alguno cualquiera por acá solo como para mostrarles digamos un poco la interfaz lo que llamamos interfaz la interfaz es como la manera en que se ve digamos el programa y como interactuamos con él digamos que cuando uno por primera vez esto cuando uno ve por primera vez esto uno se asusta ¿qué es esa cosa? no entiendo nada y realmente es un asunto más de práctica porque esto es mucho más sencillo que como se hacía antes que lo que les decía era corte y pegue y busque y una cosa más complicada realmente es relativamente sencillo en esta partecita izquierda abajo la izquierda abajo es donde vamos a meter todos nuestros videos todo lo que hayamos grabado la música que vayamos a usar si vamos a usar fotos todo lo que vayamos a usar para hacer nuestros videos lo vamos a poner acá y estas cosas que estén ahí yo lo llamo la biblioteca las vamos a poder ver en la parte de arriba a la izquierda esta parte de arriba a la izquierda es una pantalla lo que pasa es que ahí no se ve no se ve nada pero por acá lo podemos ver fíjense como acá esta persona importó el material le dio doble click a uno de sus videos y se abre acá en este caso este perrito tan tierno ahí que está como mirándonos sospechosamente y para eso sirven estas dos partes y luego lo que vamos a tener es que esta parte que está abajo a la derecha es lo que llamamos la línea de tiempo en esa línea de tiempo eso es la clave de los programas de edición porque ahí es donde se arma la película yo voy a coger los pedazos los videos las fotos todo lo que haya elaborado y lo voy a arrastrar a la línea de tiempo y ahí es que voy a empezar a armar esa película como va a quedar y lo que sea que yo haga en esa línea de tiempo se va a ver en la pantalla que está arriba a la derecha me parecen parecidas pero la pantalla que está arriba a la derecha me muestra lo que yo hago en la línea de tiempo mientras que la que está arriba a la izquierda me muestra el material original el material sin editar y ya en la línea de tiempo pues uno tiene unas herramientas como la flechita como la cuchilla que me sirven para partir los videos para moverlos para poner uno encima de otro dependiendo de de lo que yo quiera hacer y como lo quiera construir entonces yo cojo mi guión y cojo el material que ya grabé y en un programa de edición empiezo a decir listo como era que iba la película que va primero que va después lo voy ordenando y cuando ya tengo mi película realizada pues paso a exportar que es un proceso técnico que no lo voy a explicar acá pero igual que tutoriales se encuentran fácilmente en internet y que simplemente es como ya conformar el video final lo que pasa es que pues para explicarlo acá tendría que entrar en los detalles que tendríamos que entrar a explicar el programa a profundidad y bueno eso nos requeriría una sesión entera pero pues sobre todo creo que más importante lo más importante en todo esto es comprender que esta pequeña charla ha sido solo como para que conozcan la ruta pero toda la información está en internet o sea todo lo que queramos saber, conocer está en internet el problema es que en internet hay tanta información que uno no sabe por dónde buscar qué buscar cómo se hace ahora que ya conocemos la ruta sabemos más o menos qué tipo de elementos podemos buscar ya sabemos que necesitamos un programa de edición cuál puede ser busquemos qué programas de edición hay hay programas de edición que hoy en día son mucho más sencillos como les decía por ejemplo en celular yo puedo instalar el InShot o otros programas de edición para celular otras aplicaciones y uno graba desde su celular y en el programa mismo mete los videos y ahí uno puede decir primero va este luego va este movamos acortemos este quitémosle este pedazo que no me gustó o el inicio no va y el programa mismo le va explicando a uno cómo trabajar y esas son aplicaciones que están hechas específicamente para trabajos que no son tan profesionales incluso a nivel profesional se pueden hacer por ejemplo los influencers y toda esa gente que vive de eso trabajan con ese tipo de programas entonces sí funcionan realmente funcionan muy bien pero si ya requerimos algo más profesional más especializado podemos acudir a programas como Premiere o de pronto necesitamos algo intermedio entonces antes había un programa que era el Movie Maker que eso estaba digamos como en todos los computadores caseros estaba el Movie Maker y era muy sencillo de manejar cualquiera podía hacer videitos sencillos con el Movie Maker los profesionales se burlaban mucho del Movie Maker pero a mí siempre me gustó mucho porque creo que más importante que las herramientas son las ideas yo eso sí siempre lo he pensado para mí uno puede tener una cámara súper profesional súper buena y el mejor programa de edición pero si no tiene buenas ideas no hay nada que hacer y uno puede tener herramientas muy económicas de pronto no tan especializadas pero si tengo buenas ideas si sé qué es lo que quiero contar pues seguramente voy a sacar cosas muy buenas por humildes que sean entonces como para mostrarles un poco a qué me refiero quiero mostrarles un pequeño cortometraje es la cosa más absolutamente sencilla del mundo pero es una buena idea es una buena idea es solo un plano imagínense es un cortometraje es solo un plano ni siquiera tiene todo esto que hemos hablado en lenguaje audiovisual ya esto es otro nivel ya esto es romper las reglas es una pequeña discusión entre un matrimonio que está de paseo un domingo pero la idea es 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 bueno veamos veamos para que me puedan entender oye 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 ¿quién te estás utilizando? no sé una que había en la bolsa una de noventa la del viaje a turquía no grites pero ¿por qué no voy a gritar? porque estoy grabando y no quiero que se pierda ningún sonido no está haciendo ningún sonido pero podría hacerlo en cualquier momento llevas ahí cuatro horas grabando te has cargando ya no sé cuántas cintas y no ha hecho ningún sonido ¿por qué iba a hacerlo ahora? ¿y por qué no iba a hacerlo ahora? ¿eh? ¿por qué no? a ver dame una razón entendida estoy grabando el documento más importante de la historia de la humanidad y joder creo que un poco de silencio me parece un pequeño sacrificio perfectamente asumible ¿o qué te parece? ¿toda la comunidad científica internacional? ¿todas las televisiones? ¿escuchándote gritar? ¿te parece bonito? lo que están viendo es un vídeo que demuestra la presencia de vida inteligente en otros planetas lo que están oyendo es la novia del que grabó el vídeo quejándose porque están borrando la cinta que grabaron en vacaciones pues no necesito esta cinta vales alguna de las otras total no ha pasado una de ninguna pero podría pasar en cualquier momento así que creo que lo mejor es que te hemos callado pues yo creo que si fuese a hacer algo lo habría hecho ya ¿y a ti que te hace pensar que vienen de millones de años luz solamente para quedarse ahí parados un rato un rato cuatro horas joder el tiempo que sea oye una pregunta si en ninguna de las cintas que has gastado no ha pasado nada porque has cogido otra nueva podrías haber reciclado alguna de las anteriores ¿no? porque... no está bien grabar varias veces sobre la misma cinta ya pero grabar varias veces en la cinta de Turquía si está bien joder solo quiero saber si cuando se acabe esa cinta vas a coger otra de la bolsa porque no pienso permitir que borres todo lo que tenemos grabado pues si hay que borrarnos se borra ¡vete a la mierda! ¿pero qué haces? ¿dónde vas? ¿pero dónde vas? ¿dónde vas? no sé por ahí así no me tienes que hacer callar ¿pero si te llevas el coche? ¿el coche? eso es lo que te preocupa que me lleve el coche no es eso joder no me lias no te vengo a buscar ¿pero dónde vas? no sé por ahí quiero estar sola ¿sola? joder sola ¿pero sola cómo? no sé creo que no sé me apetece irme luego vengo a buscarte joder pero no te vayas así espérate ya quédate tonta joder venga que tengo que hacer para que te quedes hostia es lo más increíble que he visto en mi vida es como como si el resto de mi vida fuera un sueño ¿quién te iba a decir esta mañana? shhh ¿qué? calla ahí estuvo fíjense que audiovisual tan sencillo es un plano nada más ni siquiera requirió edición ahora sí requiere un ensayo tremendo pero es solo un plano un plano general en el que incluso la cámara se cae y después nos muestra la discusión de la pareja hay algo muy interesante en esto y es que el director que realizó esto toda la idea gira en torno a no mostrarnos lo importante es súper súper curioso nos muestra el platillo volador cuando no está haciendo nada y todo lo interesante que está pasando que es la discusión no la vemos y cuando ya el platillo va a hacer algo y llevamos un rato esperando a ver qué va a hacer el platillo no nos muestra el platillo sino muestra ya el matrimonio en su discusión entonces juega con las expectativas del espectador juega con el no mostrar lo que el espectador quiere ver y eso es una buena idea y por eso con solo un plano con una cámara súper barata con pocos actores con pocos elementos puede mantenernos pegados a la pantalla entonces una buena idea puede serlo todo una buena idea puede ser todo sin importar los recursos que tengamos pero para poder hacerlo pues también es fundamental que conozcamos todos estos recursos de los cuales hemos hablado entonces pues nada yo creo que por ahí está bien por hoy voy a dejarles el link del curso que les contaba si lo encuentro por acá que ahora se me perdió y no sé si tienen dudas preguntas comentarios como les pareció si hay cosas que de pronto quieran quieran decir como la vieron profe pues primero agradecerle porque esas herramientas que nos ha mostrado nos sirven a nosotras porque precisamente los muchachos de la Uniminuto han creado las páginas las redes sociales y pues hay que seguir alimentándolas entonces para nosotras es muy bueno conocer todas estas técnicas para que el producto final salga como debe ser y más sobre todo para poder tener claro el objetivo también se requiere de hacer un buen producto audiovisual ok ok pues no gracias a ustedes por la atención yo el consejo que les doy es no saben a complicar para empezar acá hemos visto muchas cosas entonces no no vayan a tirar todavía a hacer algo muy complejo porque pues esto es ir paso a paso aprendiendo poco a poco el consejo a mí me contaba Karen un poco lo que digamos es esto que me están diciendo y creo que se trata de pues de empezar a entrar en ese mundo con pequeñas ideas viendo qué hacen otros también qué tipo de cosas pueden servir y vayan aprendiendo poco a poco es algo divertido es algo chévere de hacer también es un poco difícil entonces por eso también les digo no empiecen con cosas muy complicadas vayan explorando poco a poco para que puedan disfrutar también digamos de ese aprendizaje y que les pueda ser útil también según las necesidades que ustedes tengan en sus redes sociales mira profe que mientras tú hablabas y dabas la clase así como con todos sus tips y nos ibas explicando lo que era yo la preproducción la postproducción me acordaba que nosotras en general en la página de nuestra de nuestra comunidad montábamos algunos videos que nosotras hacíamos de forma como muy casera pero y haciendo ese video de forma muy casera uno sin experiencia y sin conocimiento pues sin haber pues escuchado como el paso a paso y todo eso uno tiene en cuenta en muchas cosas por ejemplo el tema el tema que vamos a decir específicamente los lugares en donde vamos a grabar como queremos que se grabe que queremos que se vea pero pero como son como cositas que uno que uno analiza y ve como necesarias a la hora de hacer un video más que por el conocimiento porque uno tenga claro todos esos conceptos y el paso a paso es porque uno también de pronto lo va aprendiendo de lo mismo que uno ve que de cómo se hace un video entonces yo digo yo vi un video y salía tal cosa así uy chévere que quisiéramos también tuviera como un poquito de eso pero pero nunca como con la organización pero todo el paso a paso y la organización que tú nos compartiste pues si es muy importante porque el producto final como tú decías a quien queremos llegar quienes queremos que lo vean no que los termine viendo yo, mi mamá, mi hermano que es mi familia sino que tenga un impacto o sea que realmente llegue a quien queremos que llegue y que se transmita y se entienda el mensaje sí, sí, mira que yo también yo me acuerdo cuando yo empecé en esto y también como que uno tiene cierta intuición ¿no? porque porque nosotros no estamos como estaban los Lumiere allá en el siglo pasado que ellos nunca habían visto nunca una película nosotros ya hemos visto cosas y también cuando uno se pone a hacer un proyecto uno pues como que uno se estrella con una pared y dice bueno pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿de qué quiero? se ve uno obligado a planear así uno lo sepa entonces hay cosas que son intuitivas lo interesante también de ya ver como el paso a paso y esto es hacerse consciente de que bueno hay cosas que yo como que tenía una idea entonces no estoy tan perdido pero también hay cosas que uno dice ah bueno esto ya sé cómo puedo hacerlo mejor esto ya sé cómo hacerlo más claramente porque también a veces hacerlo intuitivamente pues también uno se estrella mucho ¿no? y uno va aprendiendo pero va aprendiendo a punta de como de estrellones entonces teniendo un mapa de la ruta un poco más claro puede ayudarles a hacer el trabajo más práctico pero buenísimo sobre todo porque si ya han venido haciendo ejercicios pues mucho mejor todo esto lo que va a hacer es facilitarles un poco más el trabajo chévere sí profe muchas gracias no gracias a usted muchas gracias muchas gracias y efectivamente es importantísimo saber no tener la presión de comunicar por comunicar sino saber qué se quiere comunicar y a quién se quiere llegar cuál es el objetivo de todo porque a veces ante la presión de publicar se pierde más que ganar algo y siempre creo yo en la comunicación y sobre todo desde nuestro carisma y desde nuestra fundación nuestra comunidad como tal es comunicar algo es decir algo que llene de esperanza los corazones y que realmente muevan a conocer algo de Dios o por lo menos a conocer al ser humano ¿cierto? es más eso muchas gracias no verdad pues para mí un placer y un gusto y un honor que me hayan brindado este espacio yo estaré pendiente Karen por favor envíenme también las redes para seguir ahí el trabajo de ustedes también saber cómo 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 llevan su trabajo y todo eso me gustaría mucho y pues nada espero que de verdad les sea de mucha utilidad que todo esto pues en algo les haya aportado de hecho nuestras páginas no se mueven casi porque no tenemos hermanas dedicadas al tema estamos siempre muy ocupadas en un poco de cosas y efectivamente hasta las vocaciones se mueren por ahí ya hoy en día si es algo que es lo que sabemos que no mejorar pensamos que la juventud del papá es la que nos va a ayudar ¿cierto? porque si ese es un enfoque diferentísimo y veo que lo tan serio es planear esto como planear un proyecto son proyectos son proyectos hay un último consejo que se me ocurre para darles es que si quieren que eso se mueva más es muy importante hoy en día a mí a veces no me gusta mucho eso pero es así hoy en día estamos en una sociedad del entretenimiento y la gente todo el tiempo en internet lo que está buscando es entretenerse entonces uno tiene que pensar muy bien en qué tipo de cosas construyan den un buen mensaje pero que le llegue a la gente de una forma que lo quiera ver porque de nada nos sirve tener un muy buen mensaje una muy buena investigación una muy buena intención y que enviemos el mensaje de una manera que la gente no le llama la atención entonces piensen un poco la competencia por ponerlo en esas palabras si yo tengo no sé a un Luisito comunica o al influencer que hace los chistes y todo eso y al lado tengo un video que me habla de alguna cosa no sé humanista o algo así ¿qué va a ver la persona? ¿qué va a ver la persona? ¿por qué va a ver mi video? entonces ahí uno tiene que pensar cómo poder hacerle buena competencia a esa competencia tan fuerte que está ahí si no quieres llegar a un público distinto porque si no pues nos ve el público que ya nos ve pero para llegar a otra persona tengo que innovar en los lenguajes entonces ahí ahí ya depende de la creatividad de ustedes qué tanto se atrevan a hacer también ¿hacer un baile en TikTok? claro, claro puede ser, puede ser incluso incluso un paciente sacerdote en TikTok muy famoso con pequeños cortos en la misa con algún chiste lo que tú decías mucho entretenimiento y capta mucho público y es un sacerdote mexicano y ya es súper famoso en varios países imagínate sí a ese tipo de cosas me refiero claro uno también tiene que saber digamos uno mismo quién es qué puedo trabajar con lo que soy no me voy a obligar a hacer algo con lo que no me siento bien pero también hay que explorar hay que explorar a ver qué otras cosas pueden servir porque hay muchas personas que están explorando otros formatos de otras maneras y uno encuentra que son maneras más efectivas también hay que arriesgarse un poquito experimentar jugar un poco con eso también creo que está bien pues nada muchas gracias creo que pues ya lo dejamos por ahí si les parece cualquier cosa muchas gracias bueno ahí les dejé en el chat del MIT la lista de reproducción de YouTube con el curso audiovisual por si quieren después irlo trabajando con más tiempito entonces ahí está y pues nada otra vez muchas gracias 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 profesor feliz día profesor lo bendiga que está muy bien muchas gracias igualmente gracias gracias